Ah, la navidad. ¿Qué puedo decir de la mejor época del año? Pasar tiempo con la familia, disfrutar del rico frío de la temporada, el chocolate caliente, los regalos... ¡Escuchas las películas navideñas que hay por montón! Oh, esperen, aún mejor, los juegos basados en las mismas películas navideñas. Eso sí que es la cúspide del espíritu navideño. Pero entre todos los títulos inspirados en estas fiestas, curiosamente casi no se me ocurre algún título cuyo eje principal sea en la navidad. Claro que hay un par, los cuales lo que pasa en el juego ocurre cerca de estas fechas. Pero en sí, ¿qué traten sobre la navidad? Bueno, tal vez eso lo dejemos para otro video. Pero volviendo a los juegos basados en películas, hace poco me dieron ganillas de rejugar un título en específico. Que siendo ya la época, no se puede tratar de otro que el Grinch, específicamente el que salió para PlayStation 1. Y vaya que me encontré con un par de cosas interesantes. Por lo que hoy vamos a recordar este clásico no tan clásico navideño. Soy Academic Medal Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. Por lo general los títulos que llegan a aparecer en esta sección tienen su buena parte de historia detrás, más que su pura jugabilidad, pero al tratarse de este juego en específico las cosas irán algo diferentes. Ya que decir verdad, no hay mucho que mencionar respecto a la historia. Pero hay que comenzar. Como su peculiar y bastante elaborado título lo describen, este juego está basado en la película del 2000 protagonizada por el mismo Jim Carrey, el cual no regresa para doblar el título como si lo hacen otros actores de sus pelijuegos. Pero bueno. Y por obvias razones también basada en el libro de 1957 que nos narra cómo fue que el Grinch se robó la Navidad. Pero tomándose su respectiva libertad de expresión para expandir un poco más allá las aventuras del Grinch. El juego comienza con el primo del gato con sombrero demostrando su amor hacia los Quien, siendo tan grande que si regresamos nosotros mismos a mirar por el catalejo, nos permitirá interactuar con este soltando un par de halagos hacia los habitantes de Villaquien. Siendo esta una de sus actividades favoritas. Harto de las fiestas y tradiciones navideñas basadas en el consumismo inmaculado que la sociedad de Villaquien ha impuesto para centrar toda la tradición en los regalos. Y vaya que lo han hecho porque estos desgraciados me han traído más de una hora destruyendo alrededor de 500 regalos por nivel. El Grinch decide acabar con la Navidad de Villaquien de una vez por todas, con una sola pregunta, ¿cuál de sus elaborados inventos deberá usar para completar esa tan preciada tarea? Porque si no lo recuerdas, el Grinch además de su increíble fuerza, también es un inventor nato, dedicado a crear sus artefactos con la basura que los Quien arrojan al pie de su montaña. Al Grinch intentar alcanzar algunos de sus planos, estos terminan por ser arrastrados por una corriente de aire que arroja estos planos hasta Villaquien. Por lo que si el Grinch quiere completar su misión de arruinar la Navidad, deberá conseguir todos sus planos para construir sus artefactos y dejar a los Quien sin una Navidad que celebrar. Aparte de sus artilugios que iremos construyendo conforme consigamos las piezas de plano, el Grinch también puede hacer uso de su superfuerza para mover ciertos objetos, dar tremendos centones y marear a los Quien con su potente aliento. Pero no te distraigas pensando que será una tarea fácil porque el título te lanza al mundo con poco o nada de conocimiento sobre lo que tienes que hacer, solo con una lista de emisiones que puedes consultar desde el menú de pausa, que por si fuera poco, si es que juegas en español, tendrás que soportar no solo un doblaje pocho, sino también de malas traducciones. Y a decir verdad, nunca había echado tanto de menos un mapa o un indicador en algún videojuego. Pero para serles honesto, es bastante divertido dar el recorrido por los niveles, pensando en la siguiente acción que tendrás que hacer para poder continuar, llegando a tener misiones bastante ingeniosas y divertidas. Que, perdón por no mencionarlo antes, pero es que el juego está desarrollado por Konami, siendo a su vez primo de otro gran título de ese entonces, Bugs Bunny Lost in Time, que por cierto es un juegazo. Pero se tomaron tan en serio su parentesco que las misiones del título verdaderamente parecen una copia y pega de Bugs Bunny, solo que con temática navideña. Y volviendo a lo que dije antes, que puedes entretenerte con sus divertidas e ingeniosas misiones para avanzar en la historia, solo me refiero a la primera hora, hora y media de juego, porque se vuelve bastante tedioso. Pero a su vez, no todo se trata del Grinch, sino que también se nos da la posibilidad de utilizar a Max para resolver algunos puzles y movernos por lugares los cuales el Grinch no puede hacerlo. Y ya, no es gran cosa, pero supongo que es algo. También hablando de que el título, en varios momentos no es claro con lo que tienes que hacer para continuar avanzando, no es algo precisamente malo, solamente creo que no va con ese tipo de juego en particular, recordando otro título con esta misma descripción le queda bastante bien a Grinch Fandango, pero esto llega a sentirse diferente por la misma razón de que uno es una aventura gráfica mientras que el otro es un plataformero, siendo que en ese entonces el género de las plataformas era como un paso seguro hacia cualquier título que se buscara realizar. Si bien el Grinch no es un juego perfecto, ni el mejor juego basado en una película que podemos encontrar, sorprendentemente mantiene la esencia de la película en la cual está basada, y a su vez en su obra original, además de que a pesar de que solo sea por un par de horas, realmente es un juego divertido, entretenido en ciertos aspectos, y que queda para el recuerdo como un clásico navideño. Espero que el video de hoy te haya gustado, un video tranquilo con sus toques navideños, que estas fechas tanto atraen. En esta ocasión no está la clásica despedida de todos los demás videos, solamente quiero desearte unas felices fiestas, que disfrutes el tiempo con tu familia y seres queridos, recuerda que incluso el Grinch supo abrir su corazón, no como tal a las festividades, sino a la gente que le importa y quiere, sin nada más que decir, nos vemos la próxima, y adiós.